En la cuarta catequesis dedicada al Padre Nuestro, el Papa Francisco prosigue el discurso sobre la esencia orante de Jesús y narra el episodio de la transfiguración que tuvo lugar aquí en el monte Tabor. Este monte se encuentra en Galilea, a 450 metros sobre el nivel del mar. Según una antigua tradición, aquí Jesús se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan y subió al monte para rezar. Mientras rezaba, su rostro se transformó y sus vestiduras se volvieron de un blanco brillante. Y he aquí los dos personajes que hablaron con él, Moisés y Elías, que aparecieron envueltos en gloria y hablaron de su muerte, que se produciría en Jerusalén. Según el pontífice, en la narración de San Lucas el episodio de la transfiguración deriva de un momento de oración. El Señor Jesús está esencialmente en camino a este santo lugar, el Calvario, para entregarse y transformándose a través de la oración de la forma humana a la gloria que recibirá en el momento culmen de su vida. Nos muestra que también nosotros estamos llamados a algo que va más allá de nuestra forma humana. Evidentemente a través de la oración nos sostiene, nos fortifica, nos hace ir adelante. Jesús intercede ante Dios por nosotros. Como ejemplo, el Santo Padre recuerda cuando Cristo intercede por Pedro que pronto lo negará. Dice así, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Esto nos da esperanza. Saber que Jesús rezó por Pedro, que Jesús reza por nosotros. Saber que Jesús sigue rezando por mí nos da esperanza. Una esperanza que no puede defraudarnos. Una esperanza que no puede eluder. Incluso la muerte del Mesías está inmersa en un clima de oración, afirma el Santo Padre. Hasta el punto que las horas de la pasión parecen caracterizarse por una calma sorprendente. Jesús consuela a las mujeres, reza por quienes lo crucificaron, promete el paraíso al ladrón bueno y expira diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En este ambiente de oración el Señor encuentra la fuerza para cumplir su misión. Dará su vida por nosotros. Y esto se convierte en un modelo para nuestras vidas. Donde hay caos, desesperación, tinieblas, angustia... A través de la oración también nosotros podemos encontrar una respuesta. El pontífice prosigue. ¿Qué dice Jesús a quien toca la puerta y despierta al amigo? Les digo, explica Jesús, que aunque no se levante porque sea su amigo, al menos se levantará a causa de su impertinencia y le dará todo lo que necesite. Con esto quiere enseñarnos a rezar y a insistir en la oración. El Padre Celestial, que es bueno por excelencia, responderá a nuestras oraciones. Basta ser perseverantes. Finalmente el Papa nos dice que nuestra oración modifica la realidad. Tal vez lo que pedimos no llega como lo habíamos pedido. A pesar de ello, nuestra realidad cambia, porque nuestro corazón a través de la oración se purifica. Suelcio. 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 Gracias por ver el video.